Hola citizens que tal, saludos desde el sistema Corel, en este nuevo vídeo vamos a estar hablando del insight del día de hoy, así que vamos a ponernos manos a la obra. En este nuevo insight de Star Citizen nos han hablado específicamente de la minería en primera persona con la tan esperada multi herramienta, con la cual podremos llevar adelante dicha tarea hablamos del minado en primera persona, además nos han hablado acerca de la recolección de diferentes objetos que a partir del parche 3.7 encontraremos en el universo y con los cuales podremos interactuar y obtener ganancias con ellos, comenzando con la minería nos mostraron cómo llevarla a cabo con la herramienta en primera persona, nos han dicho que bueno primero deberemos comprar esta herramienta para minar, la cual costaría como se visualiza en el vídeo alrededor de 500 AUC, también deberemos adquirir cartuchos para alimentar esta herramienta y bueno nuestra mochila lógicamente donde guardaremos un todo lo que farmemos, luego de que encontremos la cueva deberemos buscar su entrada e ingreso a la misma, lo cual puede no resultar tan sencillo como parece, una vez que encontremos la beta para minar vamos a escanear la misma y esta bueno nos va a traer todos sus datos tales como inestabilidad, resistencia, bueno todo lo que se acostumbra cuando se escanea una roca que vayamos a minar tal como sucede cuando lo hacemos a bordo de la prospector pero en este caso la información nos las va a mostrar a un lado de la multi herramienta, también nos dicen que bueno una vez fracturada la roca podremos tomarlas para guardarlas en nuestro inventario personal para luego poder seguir realizando este trabajo en lo profundo de la y por último llevar todo este contenido a las diferentes tiendas que acepten estos objetos, también podremos realizar el mismo proceso en el espacio más precisamente en asteroides, para ello deberíamos primero localizar un asteroide con materia prima utilizando la prospector y luego al salir en eva de la nave cuando hablo de salir en eva me refiero a flotar, esto lo aclaro porque varias veces han preguntado que quiere decir la palabra eva, bueno como decía una vez que salimos en eva podremos realizar la misma tarea encontrando en estos asteroides valiosas piezas que nos darán muy buenas ganancias, si llegáramos a las cuevas sin una herramienta para minar, sea por no tener dinero o porque no nos interese quizás la minería, igual podríamos encontrar allí diferentes objetos para recolectar y obtener ganancias con su venta, también fuera de dichas cuevas podremos hacer la recolección de frutas en arbustos, árboles, plantas exóticas y hasta podríamos encontrar restos de diferentes animales, esto no sólo nos daría la oportunidad de minar sino también tendremos la opción de cosechar o recolectar diferentes objetos para de esta manera poder hacer dinero con ellos, también nos han dicho respecto a la multi herramienta que se ha trabajado en ella buscando un cierto realismo haciendo que su utilización nos lleve a lograr una buena inmersión, además han trabajado en los diferentes sonidos ya sea cuando recogemos objetos o cuando lanzamos los mismos, también y como hemos comentado algunos vídeos atrás en el parche 3.7 recibiremos una linterna personal modificada dado que desde SIG creían que la actual linterna que tenemos en el parche 3.6.2 poseía un rango algo amplio en cuanto a su iluminación y esto hacía que se arruine un poco la inmersión que querían lograr en las cuevas por lo que como vemos ahora el haz de luz será algo más cerrado y tenue y además de esto tendremos como novedad en el parche 3.7 unas barras de luz que nos darán una mejor sensación y seguramente encajarán muy bien con el entorno cuando nos encontremos en estas inquietantes cuevas también nos mostraron un gameplay dentro de las cuevas con el cual los voy a dejar no sin antes olvidarme de decirles que mañana tendremos un nuevo concepto a la venta así que muy atentos citizens bueno si llegaron hasta aquí como siempre muchas gracias buena vida a todos y si salen al verso vuelen seguros adiós los dejo con el gameplay dejo con el ángel y si salen al verso vuelen seguros adiós los dejo con el ángel y si salen al y si salen al verso vuelen seguros adiós los dejo con el ángel y si salen al verso vuelen seguros adiós los dejo con el ángel y si salen al en el ángel y si salen al verso vuelen seguros adiós los dejo con el ángel y si salen al verso vuelen seguros adiós los dejo con el ángel y si salen al